¡Suscríbete al canal! ¡Aseguren la cámara y preparen los pods de escape! Su Alteza, la transmisión que recibimos. ¿Qué nos enviaron? Esperanza. Estamos sobre Tatooine. Esto estará más seguro con un viejo amigo. ¿Tatooine? Entonces debemos dirigirnos a los pods de escape, milady. No. Los escanearán en busca de formas de vida. Debemos enviar a un droide. ¡Vaya! Hola, les habla su capitán. Si se estaban preguntando qué eran esos ruidos, estamos experimentando una turbulencia debido a una invasión. Por favor, mantengan la calma. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estame aquí! ¡Deténganlos! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Embajador, ¿comenzamos las negociaciones? ¡Ve a interester en complejo! Parece que se atoró Les habla su capitán otra vez, el imperio ahora sí que abortó la nave, ya no es necesario que mantengan la calma... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Creo que se parece más a una luna que a una estrés. ¡Revisínenlo! Les habla su antiguo capitán otra vez. Por favor, denle una cálida bienvenida al imperio. Ríndanse pacíficamente y entreguen los planos. Debemos cortar la energía a esa puerta. ¿Dónde están las celdas de energía? ¡Rápido! ¿Recuerdas la contraseña de esta cosa, 318? ¿318? ¡Soy 764! ¡No puede ser! ¿Dónde está 318? Pensé que tú eras 318. ¡No! 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 El imperio abordó la nave en su alteza. Ya nos dimos cuenta, almirante. Tenemos que liberar las palancas de emergencia de esta puerta. ¡A la derecha! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, no puedes entrar ahí. Está prohibido. De seguro te desactivarán. Oye, no puedes entrar. Es gracioso, pero no se ve tan dañada desde aquí. No sé de qué estás hablando. Soy miembro del Senado Imperial y me dirijo a una misión diplomática en Alderán. Eres parte de la alianza rebelde y una traidora. ¡Llévensela! Debió esconder los planos en el pod de escape. Envía una tropa para buscarlos. Sí, señor. ¿Qué lugar? ¡Tan desierto! ¿Qué te hace pensar que hay asentamientos aquí? ¿Qué misión? ¿De qué hablas? Bien. Vamos por ahí. Pero recuerda mis palabras. Fallarás dentro de un día. Ojo, ya cállate. Ya me cansé de ti. Pedazo de chaparra, miope. ¿Hay una forma de pasar? ¡Sento cielo! Llévate estos dos al garaje. Sí, los quiero limpios antes de la cena. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Qué nos intenta vender? ¡Abracate! Bueno, camarada. Tienes algo atascado ahí dentro. Estuvieron en un crucero estelado. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. ¿Qué es esto? Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. Y sé que su dueño es Obi-Wan Kenobi y que es un mensaje privado, pero... Oye, vaya. ¿Dónde crees que vas? Ese droidito me causará problemas. Hay un droide en el escáner. Quizás sea la unidad de R2. Oh, es su especialidad, señor. Disculpe, señor. Esa unidad, R2, siempre fue un problema. El tío Owen no estará feliz si lo pierdo. Vamos a buscarlo. Y ahora, ¿qué le pasa? Dice que se acercan varias criaturas. Moradores de las arenas. 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 ¿Ven? ¿Ven que no vi? ¡Me alegro mucho de verlo! ¡Me alegro mucho! ¡Me alegro mucho! Oigo ese nombre. ¿Lo conoce? Por supuesto que lo conozco. Soy yo. ¡Me alegro mucho! Entra cuando estés listo. Responderé todas las preguntas que... ¿Luchó en la Guerra de los Clones? Sí. Antes era Caballero Jedi, como tu padre. Eso me recuerda... ¿Cómo murió mi padre? ¿Qué es? El sable de luz de tu padre. Veamos si podemos descubrir qué eres, amiguito. General Kenobi, he colocado en la memoria de esta unidad R2 información vital para la supervivencia de la rebelión. Mi padre sabrá cómo traerla. Debes asegurar que ese droide le llegue a Ager. Ayúdame a mi maquinomi. Es mi única esperanza. Debes aprender sobre la fuerza. Debo irme a casa. Es tarde. Ya me esperan problemas. ¡Sector, cielo! ¡Tío Owen! ¡Tía Beru! Aquí ya no me queda nada. Quiero aprender sobre la fuerza y ser un Jedi como mi padre. Vamos, debemos ir a Mos Eisley. Allí encontraremos un piloto que nos lleve a Alderaan. Podemos ir en mi Speeder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allí hay varios pilotos talentosos. Pero ten cuidado. No es un lugar muy agradable, si me entiendes. ¡Ato! Muéstrenme sus identificaciones. Y traigan a esos droides aquí. ¡Un puesto de control imperial! ¿Qué hacemos? Yo me encargo, Luke. ¡Aaah! 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 Y estos no son los droides que buscan. Y estos no son los droides que buscamos. No sé cómo logramos pasar a esos soldados. Creí que nos matarían. La fuerza puede tener una enorme influencia sobre el débil de mente. Ahora, vayamos a la cantina. Tenemos que encontrar a nuestro piloto. ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! Tus droides deben esperar afuera. ¡No los queremos aquí! Debemos hallar a un piloto que nos lleve a Alderaan. Muy bien. Preguntemos. ¿Un qué? ¿Un piloto? ¿Buscas a un contrabanduista? Entonces debes hablar. ¿Conoce a alguien que nos ayude a llegar a Alderaan? Le pagaremos. Llévame con él. No le agradas. Lo siento. No molestaré. Y a mí tampoco me agradas. Entonces tendré cuidado. Morirás. 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 Han Solo, Capitán del Halcón Milenario. ¿Chui dice que buscan una forma de llegar al sistema Alderaan? Sí, en efecto. Sí, es una nave veloz. Es lo suficientemente rápida, anciano. ¿Qué transportan? Solo pasajeros. Yo, el muchacho, dos droides. Y no se hacen preguntas. Bien, acaban de conseguirse una nave. Nos iremos cuando estén listos. Bahía de Atraco 94. 94. Muy bien, vamos a la bahía de Atraco. Disculpe, señor, pero de acuerdo con Arthur, la bahía de Atraco 94 está al otro lado de este asentamiento. Luke, asegúrate de prepararte bien antes de partir. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué pedazo de chatarra! Puede que no parezca mucho, pero tienen lo necesario, Nico. Chuy, ¿qué es esto? Te dije que la prepararas. ¿Un almuerzo? ¡Tenemos que partir! ¡Detengan a esta nave! ¡Dispárenle! ¡Esta cosa tiene que estar lista para volar ahora! ¡Prepara la cabina, el cañón y la antena del sensor! ¿Entiendes, bola de pelos? Sí, Artu. Podemos poner el elevador de escaleras en posición. ¡Ah! 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 El halcón no se va a arreglar solo. El halcón no se va a arreglar solo. ¡Ten cuidado con esa cabina y no pierdas mi dado! ¡Abra fuego! ¡Ten cuidado con esa cabina! 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 ¡Muchas!" ¡Ah! 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 ¿Acasí nos vamos a tirar basura? ¡Instala ese cañón! Estamos algo ocupados para pedir por favor y dar las gracias, amigo. ¡Ya casi estamos listos! ¡Tui, sigue así! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy hardly la compañía! ¡Suscríbete! 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 Chewbacca, la antena del sensor ya está lista para instalarla. ¡Tenemos que cubrir a Chewie! ¡Suscríbete! 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 ¡Uh grandparents! ¡Ayuda! Espera ¡Suscríbete! ¡No duraremos mucho más si no bajamos esta rampa! ¿Me estás preparando? Reconstruyendo toda la nave. ¡Suscríbete! 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 ¡Elimírenlo! ¡Hay cico superior! ¡Gun! 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 ¡Churi! ¡Sácanos de aquí! ¡Esos eran los droides que estábamos buscando! ¡Sujétense! ¡Iremos a la velocidad de la luz! Parece que entramos al sistema Alderan ¿Dónde está? Destruido por el imperio Se dirige hacia esa pequeña luna Esa no es una luna Es una estación especial ¡Nos está atrayendo un rayo tractor! No puedes ganar Pero existen alternativas al combate No hay nadie a bordo, señor Envíen un equipo de análisis Quiero que inspeccionen cada centímetro de esa nave Sí, señor Siento algo Siento algo Una presencia que no he sentido desde... ¿Ah? No No era eso Sí, sí, no Sí, sí, eso Sí Tan familiar Esto es ridículo Aunque pudiera despegar Jamás atravesaría el rayo tractor Yo me encargaré de eso Y dado que no estoy disfrazado como ustedes Sería sensato mantenerme lejos de este amigo Para que no sospechen Lejos de laveledencia No Sorr Lo